Que no me niegues a esa carita bonita, que no me niegues a esa carita bonita, que no me niegues a esa sonrisa infinita Ay no me niegues a tu pelo, tus ojos caramelo, que no me niegues a tu cuello, la magia de tus dedos Let's go, let's go Yo te daré mi luna de mil colores, para que burles el sol, un mundo lleno, lleno de flores, y una corinia de un color Yo te daré del mundo todos los sabores, en una copa de amor, te daré un concierto de cristal, rico y aliento De tornados en el viento, al final de los desiertos de un sol Que no me niegues a esa carita bonita, que no me niegues a esa sonrisa infinita Cuando me niegues a esa estная chica bonita, que no me nigues a esa sonrisa mínima Que no me niegues a esa sonrisa infinita, que no me niegues a esa sonrisa infinita Y mil estrellas de cartón Yo te daré más en el mar en vagones Si tú me prometes tu amor Te daré otra vez de dinero y mis senderos de pasión Un río de caracol bajo un cielo Somos dos que yo Que no puedo, yo por ti no puedo Y yo te pido a cambio Que no me dejes esa carita bonita No me dejes tus besos, esa sonrisa infinita No me dejes tu pelo, tus ojos caras de los No me dejes tu pelo, no manjame tus dedos Mi amor tan celestial Que no puedo, yo por ti no puedo Yo por tu amor y solo te pido a cambio Que no me dejes esa carita bonita No me dejes tus besos, esa sonrisa infinita No me dejes tu pelo, tus ojos caras de los No me dejes tu cuello, la margen de los dedos No me dejes tu pelo, tus ojos caras de los dedos Yo, ajá Looney Tunes R11 Yo, Peewee, te bebemos una, ¿sabes? Jajajaja Esta canción es dedicada Para todas esas nenas lindas del mundo ¡Gracias!